Es mi séptimo cumpleaños. ¿Y eso qué es? Tíos, tenéis que ver esto. Ahí, fijaos en el espejo. Ala, no puede ser. Ese de ahí soy yo. Luis viene del taller de mi madre. ¿Qué narices es eso? ¿Prototipo de reposicionamiento temporal? ¿Y eso qué significa? Viajar en el tiempo. Tenemos que construirlo. No podemos construir una máquina del tiempo. ¿Habéis visto el vídeo? Creo que ya lo hemos hecho. Venga, ¿estáis preparados? ¡Chico! ¡Lo conseguimos! ¡Es ayer! ¿Iremos a la cárcel por hacer trampas en la lotería? Habéis acertado cinco de seis números. ¿Tenemos que volver y hacerlo otra vez? No voy a ganar la lotería dos veces. ¡Es un millón de dólares! ¿Estáis de coña? Hola, bienvenido a Maserati. ¿Puedo ayudarte? Es que o me compraba uno de estos o 17 Toyotas Corona. Me acosan en el instituto. ¡Oh, serás idiota! Y quiero defenderme. ¡Pero si estaba! Estoy en todas partes, torra. ¡Me encanta viajar en el tiempo! Mira esto, mira. Soy yo durmiendo. ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ha habido un accidente de avión. Robos, incendios... Esto no había pasado antes. Se nos está yendo de las manos. Y si ha desaparecido y nadie la encuentra. ¡No! Y volvió a volver al principio. Podrías morir. Es la única forma de evitar que pase todo esto. ¡No disparen! 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 ¡No disparen!